¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Oriol Lugo, psicólogo y codirector de Our Institute, y aquí tenemos un programa más de psicología de actualidad. Y hoy vamos a hablar sobre los villancicos. Y es que hay mucha gente que no le gustan los villancicos. ¿Por qué? Pues bien, hay varias explicaciones. En primer lugar, tenemos que tener presente que, de alguna forma, hay gente que vive las navidades, estas fiestas, con estrés, con preocupaciones, con problemáticas... Entonces, el hecho de escuchar música o hilos musicales, como los villancicos, ya es una forma de conectarse con ese estrés, con esas preocupaciones, con esas cenas familiares que no siempre acaban del todo bien. Y luego también, porque, de alguna forma, cuando estamos muy expuestos a una música, al principio nos gusta, nos atrae, nos puede hacer gracia, pero cuando vamos escuchando la misma canción una y otra vez, al final podemos también, de alguna forma, generar aversión, tener aversión o generar rechazo hacia esa música. Con lo cual, también es normal que haya gente que no le gusten los villancicos. ¡Que tengáis un feliz día!